Hey buenas a todos aquí GoogleRs comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 y bueno muchos me habéis pedido un vídeo más o menos hablando sobre qué es lo que me había parecido todo este DLC y bueno la verdad es que también tenía alguna que otra cosa que hablar porque no sé a medida que van sacando nuevos DLCs me he dado cuenta de que son las cosas que me gustan y cuáles son las que no, ¿no? Últimamente no sé por qué estoy como no sé cómo explicaros la verdad o sea no es que esté quemado de Call of Duty sino de no sé cualquier juego que sea como por así decirlo competitivo ¿no? de cara a subirlo a YouTube me explico es decir estoy jugando yo sé cualquier otro juego a lo mejor el Far Cry o cualquier juego en el que estoy yo solo o incluso jugando con gente en plan con amigos pero como por así decirlo cooperativo ¿no? más que competitivo es decir un poco más como por la imagen que hay en YouTube es decir no porque no me guste jugar a estos juegos sino porque jugo digamos que a muchos juegos que ni siquiera llego a subir ningún vídeo pero lo que me refiero es que no sé cuando subes una partida a YouTube siempre alguien espera como que oh tiene que ser la mejor y si no tal y cual ¿no? y el momento que subes cualquier otro vídeo que no tiene nada que ver con demostrarse el mejor porque ya os he dicho mil veces que en mis partidas ni demostrarse el mejor y nada simplemente subo partidas que me gusten hay partidas que son mejores otras que son peores otras que son más divertidas otras que son menos pero siempre intento que sean digamos que entretenidas ¿no? o por lo menos partidas que a mi me gustaría ver es decir partidas en las cuales si de repente a alguien no le apetece escuchar mi mod pues pueda mutearme y simplemente ver la partida en si ¿no? o que no le interese lo que yo digo entonces bueno como por así decirlo cualquier vez que subo como os digo Far Cry o cualquier juego si lo mejor de Last of Us en los cuales no hablo prácticamente nada digamos que sobre oh una buena partida y nada simplemente algo que sea entretenido ¿no? pues esos vídeos son los que más suelen gustar y además cuando por ejemplo subo zombies que no es para nada ser el mejor ni nada progresivo simplemente es para echar unas risas o cuando juego con alguien pues esos son vídeos que os gustan más en general ¿eh? lo digo no lo digo por las vistas sino lo que es en general porque está claro que hay muchísima gente que ve mis vídeos y no está suscrita otra tanta que ve mis vídeos y ni siquiera digamos que ni siquiera los votan y ponen los comentarios ni nada pero sé que soy consciente de que hay un montón de gente que ve los vídeos más que nada por las estadísticas que ve los vídeos y no se compromete más con el canal ¿no? es decir ve los vídeos y ya está y sin embargo con otros digamos que cualquier otro tipo de juegos que no sean digamos que competitivos por así decirlo hay como mucho mejor rollo ¿no? en cuanto a ya sea yo que sé un vídeo de un de un walkthrough que a lo mejor lo ve menos gente pero la gente que lo ve no sé cómo decirlo es como buen rollo en general esa sería la palabra es decir se respira como una atmósfera como de eso de tranquilidad de todo de buen rollo por lo mismo lo puedo ver con el canal de Minecraft en los cuales ver los comentarios y creo que incluso no sé si hay más hay más gente que beber de su latinoamérica que de gente de España por ejemplo y sin embargo nunca he visto pelearse nadie de digamos que entre ellos es decir cualquier cualquier vez que por ejemplo estoy en los comentarios y veo que alguien se pelea suele ser un español o un español entre un español incluso no porque seas de otro país y nada por el estilo sino simplemente por cualquier tontería entre españoles siempre hay peleas entre la gente de España siempre hay unos insultándose con otros incluso dentro de digamos que nosotros propios o de nosotros mismos gente de España que se insulta porque tú eres de Cataluña tú eres de no sé qué tú eres de país vasco es decir ya no sólo que la gente de latinoamérica son como mucho más receptivos las estadísticas que tengo en el canal en los dos canales la gente de latinoamérica vota mucho más los vídeos comentan más mucho más activos los comentarios son más positivos y es lo que os digo o sea casi nunca no sé que alguien haya entrado ni siquiera esté suscrito que alguien porque algún amigo suyo le haya dado a me gusta o haya tuiteado algún vídeo mío toda la gente que suele entrar de latinoamérica nunca ha visto insultar alguno que dice ah pendejo no sé qué qué es esto no sé cuántos porque es gente que a lo mejor no sabe ni lo que es no y ha acabado pues eso porque algún amigo haya entrado no pero es lo que es lo que os digo o sea no sé por qué es eso no es esa cultura que tenemos o sea evidentemente haciendo un vídeo no voy a no voy a digamos que cambiar nada pero sí que quiero que os deis cuenta no que cuando vayáis a un canal y lo observéis lo miréis no si vais o sea mi canal de al canal de minecraft que tengo pues ahí lo podéis ver perfectamente o sea la gente que entra vota los vídeos la gente de facebook por ejemplo tengo mucha más gente en facebook de latinoamérica que de españa digamos que no sé no sé cómo decirlo simplemente que no sé qué nos pasa a los españoles la verdad o sea me encantaría saberlo sinceramente qué por qué somos así o qué es lo que nos hace así no sobre todo la sensación y no lo digo yo lo he hablado con un montón de gente de youtubers y demás y de amigos que es lo que es lo que dice no cuando alguien por ejemplo un español te da le da me gusta un vídeo tuyo un comentario y demás parece como que tienes que estar en una deuda en una deuda eterna no en plan de agradecimiento por por siempre y no sé es como que eso es otra mentalidad totalmente diferente la verdad es que no sabría explicarlo para más pero simplemente lo estoy diciendo porque es que están las estadísticas ahí no ya lo dije prácticamente hace algún tiempo y a veces estoy mirando más porque la gente de minecraft cada vez me sigue más gente de latinoamérica ya sea países de méxico colombia argentina venezuela también son los países que más gente me sigue pero prácticamente de todas partes la verdad o sea no sé es como que un montón de países todos mezclados y todos súper contentos y en el canal este principal por así decirlo en el canal de call of duty hay muchísimas más gente de un único país es decir de españa y todo lo que veo son malos rollos y cosas así no que no sé es como el aire que se respira no subes un vídeo no sé qué sin embargo en otro canal que bien gracias güey le sube esto muchísimas gracias muchísimas gracias o sea es todo como muy no sabría cómo decirlo pero es como muy buen rollo no si conocéis a otros youtubers en los cuales que yo digamos que sigo en twitter y dicen lo mismo y están todos digamos que bastante de acuerdo es simplemente es simplemente eso que no sé no sé por qué somos como muy poco agradecidos no y me incluyo o sea es simplemente algo que tenemos aquí que está mal una costumbre que tenemos y digamos que esta forma con la cual no que nos hayan educado sino lo que se respira a lo mejor tanto en la televisión o lo que sea no sé por qué será pero digamos que su razón tendrá porque no es que seas tú como persona o yo como persona sino que es una como la cultura que hay aquí no es donde la envidia es lo que reina donde si alguien está haciendo algo porque sí y no gana nada es súper bueno pero en el momento que consigue algo ya no mola tanto no porque siempre queremos sentirnos como por encima de otros no es un poco así como un poco extraño y es lo que os digo no sé por qué no sabría deciros una razón de por qué sí pero es lo que he visto y es lo que más he comprobado y es que están las estadísticas ahí de youtube y es lo que más he podido observar así que bueno no sé qué es lo que os parece a vosotros si lo habéis notado si cualquiera tiene un canal de youtube porque sea más pequeño o lo haya notado o tiene amigos en latinoamerica o mejor que jugáis con ellos a la consola y os veis que hay no sé mejor rollo cuando jugáis con ellos o no sé qué es lo que os parece a mí simplemente es que ya no sé como las formas de hablar la forma de todo el acento y también de todo de digamos que el acento que hay en latinoamérica sea ese país que sea no sé lo veo como un buen rollo no la verdad es que si en algún momento puedo ir me encantaría viajar a cualquier país que sea sea centroamérica latinoamérica o por el sur donde sea donde sea así que nada lo he dicho espero que os haya gustado este vídeo la verdad no sé la verdad es que aquí lo pienso nos hemos puesto nosotros los españoles los hemos puesto un poco un poco finos no pero es lo que os digo no me estoy inventando nada son las estadísticas o sea que nada simplemente ponerme en los comentarios que me interesa saber cuál es vuestra opinión la verdad y nada suscribiros si os ha gustado el vídeo votarlo y compartirlo un saludo a todos y adiós